Hola amigos de todo el Perú, les saluda tu amiga Bella Floricielo para presentarles este bonito tema musical aquí en Tuquía TV Papeles. Gracias. ¡Floricielo! ¡Oye tú! ¡Vacílate, vacílate! ¿Y dónde está la gente maravillosa? ¡De Judo Juliaca! ¡Alejita! ¡Fuerzas arriba a todos! ¡Y los brazos arriba a todos! ¡Y las fuerzas arriba a todos! ¡Sigue bailando, sigue, sigue! ¡Sigue gozando, síguelo, síguelo! ¡Sigue bailando, sigue, sigue! ¡Así, así! Papeles. Tan solo papeles. ¡Nada más que los peces! ¡Nada más que los peces! ¡Ajá! ¡Las rosas de la vida! ¡Cómo dicen! ¡Y más dos! ¡Muy ilusionados! ¡Enamorados! ¡Para estar! ¡En nuestro matrimonio! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! 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 ¡Dónde están Papeles, no hay solo papeles mi amor, nos unen en esta vida Simplemente, fueron papeles, nada más de papeles mujer Tenemos que alejarnos, porque lo nuestro ya no da para más ¡Y ahora! Sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando Así Papeles, nada más que papeles Tan solo papeles Firmamos Deciden las cosas de la vida Y todo, muy ilusionado De nuestro matrimonio Una cerveza para tomar Otra cerveza para brindar Una cerveza para tomar Yo te pido que me olvides y me des mi verdad Perdóname por tenerla y decirte la verdad Si lo nuestro se acató, fue por culpa de los dos Yo no quiero saber nada, solo quiero mi libertad Solo quiero mi libertad Yo te pido que me olvides y me des mi libertad Perdóname por ser planta y decirte la verdad ¡Eso sí! Si lo nuestro se acató, fue por culpa de los dos Yo no quiero saber nada, solo quiero mi libertad Solo quiero mi libertad Sigue bailando Sigue bailando así, así Sigue gozando así, así Sigue bailando así, así Y toda la gente bonita de la Corporación Taxi ¡Ay, escucho, ay, escucho! Y todo el mundo baila Este pasito se baila así Este pasito se goza así Este pasito se baila así ¡Vueltecita! 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 ¿Y qué suelen esos simboles? Y ahora, así se goza ¡Ellos dos! ¡Vueltecita! 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 ¿De dónde suficiente señoras y señores? ¡Ya ahora! Para contratos de tu amiga Bella Floricielo, llámenos a estos números Gracias